Vio la ciudadanía aquí en Saucen 9, estos minutos de pánico, estos minutos de intranquilidad, que lamentablemente le ha tocado vivir, algo nunca antes visto en ningún lugar, nunca antes visto. Así es eso, ya no se puede vivir aquí en este país, está en peligro por todos lados, por todos lados. ¿Todavía está el joven? Sí, lo tienen desde las 7 de la mañana, todavía está ya sentado en el poste que está allá a la virada, lo tienen en media calle sentado, está con todos los explosivos puestos. Pero ya es hora que la policía haga algo, el ejército, las fuerzas armadas son especialistas en explosivos, ya que se pongan pila ya, porque les desactiven toda esa vaina y que salven esa vida. ¿Cómo empezó todo? Desde las 8 de la mañana ahí ya las bandas comenzaron a amarrar y todo, un relajo todo eso. Necesitamos que esto cambie. A las 8 de la mañana ya habían llegado y ya creo que ya lo habían embalado y ya está ahí. La policía ya se dio cuenta y comenzaron a llegar las autoridades, normalmente con zozobra, qué es lo que puede pasar mañana y necesitamos una acción plena y una acción fuerte, una acción que sea real para que esto realmente cambie, si no, estamos mal en peor. Es mentira que aquí lo estamos viendo en vivo e indirecto, ¿no? A usted pues, si usted es lo máximo que estamos viendo usted aquí en el momento. Ahora vamos a hacer una cosa, la mayoría de la gente está ahorita totalmente asustada de ver las cosas en los terrenos que hay ahorita. Entonces, ¿qué queríamos decir? No hay nada. ¿Qué pasamos con los políticos? Los políticos, tenemos que ver, ver la situación toda la gente, porque estamos en un país, digamos, como votado. Díganme usted, nunca se ha visto esto. Ahora es la primera vez que se ha visto todo esto lo que está viendo. No sé qué es lo que está sucediendo ahora. Lo han puesto bien, pero bien embalado al pana. Está, pero bien, se ha agollado el pana. Y esto, imagínese, ¿cómo le vas a presionar lo al pana? A presionar lo para que le den. No puede, pues. No, pues eso no es así, amigo. Tiene que ir viendo, recorra todos los panos ahí para que vean. Es demasiado incierto ahorita. Sí. O sea, el delincuente está mío, está en la esquina, está en la puerta de la casa. Si hay un compañero mío, yo reciclo. A un amigo le robó la semana pasada el teléfono de una moto. Claro, pues mire, están los negocios, como los cierra. La amenaza viene de otros lados, aquí mismo estamos, estamos realmente en un país que estamos ahorita y mañana no estamos. Sí, esto sigue largo, porque esto nunca se va a acabar. Esto no va a terminar, esto no va a terminar, antes va a ser peor. Esa familia, ese señor, ¿cómo está ahorita con el problema que tiene ahorita el señor? A todos le da pena porque realmente son un ser humano como nosotros. Y no tenemos derecho así de tener esta vida como estamos ahorita. Ese señor, claro, ¿cómo está sufriendo ahorita estar con esas cosas? Él tiene familia, tiene hijos. En cambio, lo que lo hace es eso, ellos no tienen alma. Esto de esbalarlo, es gente que sabe. Claro, pues son expertos, son. Son expertos. Y no son de aquí, son de afuera, amigo que viene. No son de los nuestros. No, no, son de afuera. Estamos ahorita en una cosa que todos... Claro, ya, sus manos son preparados. Entra aquí, todo el mundo entra aquí y hace lo que haga la gana con la ley aquí. Eso sí, eso sí, verdad. Aquí entra el perro y el gato. No hay que pagar, hay que decir. Ahorita con el derecho humano, todo el mundo hace lo que quiere y nosotros no podemos hacer más. Ellos matan y usted no puede matar. Usted se roba un huevito, le mata cinco años y ellos matan y sale al día siguiente hasta afuera. Así de fácil. No es el pensamiento de los señores de acá, de los auces, de los moradores. Sí, José Delgado, porque la verdad que imagínese, eso es explosivo. Incluso hay un control del lado de allá. ¿Un control, parece? Un control. Yo tengo la foto, aquí está la foto del control. Esta es la foto del control del explosivo que tiene el pana que está ahí, lamentable por el pana. Por redes se habla de que supuestamente la familia está secuestrada, supuestamente. ¿La familia de qué? Del señor. ¿El qué? ¿Es un guardia, no? Un administrador, dicen, de los locales. ¿No es el guardia de seguridad? No, es un administrador. ¿El administrador del local? Sí, el administrador del local, sí, del Oroca. Eso es lo que dicen la gente. ¿Estoy bien en Sauces? ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca, nada. Yo tengo ya desde pequeñito aquí, criado y nada. Y ahorita ya se viene a ver eso, bomba. Hace como un par de semanas dispararon también a un señor de por allá y así mismo por este sector de aquí. Está peligroso Sauces, José Delgado. ¿Está difícil? Sí, está difícil, difícil, difícil la situación, imagínese. Yo trabajo y ando en suspenso también, viendo esto. Uno tiene que estar sobre la picada, mirando siempre a las espaldas de uno porque no sabe en qué momento uno lo confunden o pasa algo. Imagínense si alguien pone un negocio y lo cogen y le ponen un explosivo, lo amenazan, que lo van a matar. Entonces uno tiene que estar en los negocios. Ahora se dan los secuestros masivos, los secuestros de niños. Existe también tanta delincuencia, psiquiatra y corrupción y nadie se da por favor. Ya es hora de que alguien ponga coto en esto. Yo soy abogado y me da pena lo que está pasando. Los hechos humanos, los abogados debemos ya sentar un precedente en lo que son los hechos humanos a favor de las víctimas y no de los delincuentes. Ya tiene que haber pena de muerte, aquí esto ya no tolera más el país. Por favor, eso es lo que yo pienso, porque aquí no hay seguridad. Esta ha sido la huerta que derramó el vaso. Pero obviamente porque estamos llamando a los carteles de México, mi amigo. Si usted está viendo esto, no se veía, pues ahora hay secuestros masivos, secuestros de niños y piden rescate por los niños. ¿Y quién hace algo por aquí? Está muy indefenso, pone un negocio y uno tiene que cerrarlo porque si no cogen y lo matan a uno. Así han estado los medios durante las primeras horas de la mañana, tratando de cubrir, tratando de llegar hacia el lugar de los hechos, pero como ustedes pueden ver, hay un protocolo de seguridad que no permite el paso de los medios de comunicación, que no permite el paso de la prensa. Es que la situación es tan seria porque a este caballero le han cogido y le han puesto explosivos alrededor del cuerpo. Y nosotros sabemos que los explosivos, pues, no se sabe en qué momento o cómo o qué pueda generar en un momento dado. Este es una área que lleva directamente a lo que es el mercado de los sauces. Aquí hay un sinnúmero de negocios. Se habla de que son más de 300 negocios que hay en los alrededores. La mayoría se han visto obligados a hacer un alto a sus actividades. Lo que nosotros vemos acá es la situación de los motorizados, que también han cerrado las calles. Es una situación crítica. Allá están los elementos del grupo de intervención y rescate. Algo increíble de no creerlo. Yo ahorita vengo que me llamaron que hay un problema aquí en SAUCE 9 en el mercado y es que una bomba me dijeron, pero por eso vine dándote agarrado hasta por allá. Esperemos que pase todo esto, que en realidad que no pase nada, ¿ok? En realidad, ¿qué se puede pensar con tantos casos, tantos sicariatos, tantos vacunadores y qué sé yo? De pronto puede ser eso de vacuna. Es lo único que se puede pensar. Bueno, aquí están los elementos del RIR, son los elementos del grupo de intervención y rescate. Están pidiendo a los medios de comunicación que mantengan la distancia. Esto es explosivo, no se sabe la capacidad que pueda tener lo que pueda ocurrir. Y obviamente es la autoridad. Allá le están a los colegas. Los medios de comunicación, por favor, tengan la amabilidad de desalojar del lugar. Pónganse al otro lado de la avenida. Es una zona muy riesgosa, por eso se les pide de favor. Tenga la amabilidad de retirarse del lugar, señores de medios de comunicación. Buenos días, por favor, tengan la bondad de abandonar el lugar, por favor. Tratamos de hacer lo mejor nuestro trabajo. Y así, nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo. Correcto. Por favor, que no... Entendemos la situación, no se preocupe, que estamos saliendo. Pero en todo caso, están trabajando, ¿no? Sí, muy amable, gracias. Bueno, muy bien. Están haciendo su trabajo los señores expertos en Antiexplosivos, la Policía Nacional ha tomado todas las precauciones. Bueno, entendemos, señores de gente, que están haciendo todo lo posible, ¿no? Sí, tengo la bondad de abandonar el lugar. ¿Hasta el momento ha habido algún... No, ninguna, por favor. Al otro lado de la avenida, por favor. Es un lugar muy riesgoso, por eso se les pide, por favor. Está bien. Correcto. Por eso se les está pidiendo, aquí hay un artefacto. Por eso se les pide que se pongan por allá. No se les dice que... En este momento existe un artefacto, por favor, tengan la bondad de abandonar el lugar. ¿Tienen también que vayan por allá? Queremos que entiendan también, estamos haciendo nuestro trabajo, no queremos molestar. Sí. Tengan nomás la bondad, por favor, ¿ya? Muy bien. Bueno, es lógico, nos explican que hay un artefacto aquí atrás en el monumento. Y por eso también los señores nos piden la suficiente prudencia y la distancia, más que todo, porque no se sabe exactamente lo que pueda pasar. Esto no se ha habido antes, ya nosotros hemos vuelto, el Ecuador se está volviendo, Sinaloa, los medios de comunicación, todo el mundo estamos asustados, obviamente, haciendo la cobertura, escuchando a los ciudadanos, pero obviamente ya sobrepasamos los límites, necesitamos ya ayuda internacional para poder controlar el AMPA y la delincuencia, porque ya esto parece como dice un México, ¿no? Hace 20 años atrás pasaba esto, bomba y a la gente la sometían. Un Colombia hace 50 años, eso es lo que está pasando en Ecuador. Para que la gente, los ciudadanos no se acerquen a esta zona, que es una zona donde hay una bomba, eso es lo que estamos pidiendo, que no se acerque a la gente. Como pueden ver, aquí hay un gimnasio, estas actividades pues continúan, continúan sus actividades deportivas, tomando las diferentes precauciones, hay muchas personas que dejaron de hoy, de ir. Todo el mundo asustado, asusta la familia, asusta el negocio, los negocios, estamos graves, estamos graves, estamos solos, estamos solos. Ya empezaron a impedir el paso de los buses por precaución, los están desviando, las rutas de las unidades de transporte público, se están desviando, son medidas de precaución que se están tomando aquí. Yo digo, no sé, pero como la Policía Nacional no puede desactivar esto, ellos están preparados para eso, el GOE, el GUIR, no entiendo yo, señor, lo que pasa es que aquí, este país, los asambleístas no trabajan, trabajan es para sus beneficios de ellos. Yo les pido al señor Lazo, que por favor, que meta la muerte cruzada y a todos esos asambleístas los destituya, y se acabe y que lo dejen trabajar, que lo dejen trabajar los dos últimos años que tienen ellos. La asamblea tiene que dedicarse a las leyes, a reformar leyes, porque aquí las leyes no valen, no existen. Por eso que está pasando todo esto. Por eso yo les pido al señor Guillermo Lazo, las muertes cruzadas y se van a hacer todos los asambleístas. Así es, señor. Es que es algo muy complejo por lo que está en el cuerpo. Totalmente, pero las policías que son especializantes, ellos tienen que saber. ¿Cómo no es así, señor Delgado? No entiendo yo, no entiendo lo que está pasando. Señor Lazo, meta la muerte cruzada y se aparezca a todos estos asambleístas y se acaba todo esto y siga los dos años últimos que le quedan, y complete. Gracias, señor. No, nunca se había visto esa situación. Realmente es algo crítico, más creo como joven, que es algo que está asustándonos nosotros como pueblo ecuatoriano. No estamos viendo una respuesta clara, no se ven soluciones, más se ven sustos. Se da una pena ver cómo tienen que tener toda una vía, con negocios y con gente que está progresando para poder seguir adelante en el país. Y por estos sustos que no pueden ser controlados por nuestro gobierno, por nuestra policía nacional, tenemos que parar todo. Sí, yo creo que esto es más una distracción, porque si no hace rato se hubiesen pronunciado las autoridades o han hecho algo, yo creería que esto ya es más un susto que están haciendo la población y más nos están alterando y otro suceso podría estar pasando en este momento o otro caos podría estar pasando en estos días. A pesar de cualquier situación, Dios siempre nos manda a tener confianza, orar y que seamos sinceros en nuestras oraciones de lo mal que estamos haciendo y de lo que necesitamos de Él para realmente hacer un cambio en la sociedad y no solo tomar el puesto que tenemos para ser figura pública, sino para realmente ayudar. Porque para eso están nuestros gobernantes y que ellos realmente puedan buscar al Señor y se sinceren en lo que han hecho mal y que puedan realmente ayudar a cambiar este país. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Bueno, ya lo han suelto, ya le han sacado las bombas, ya está libre el hombre. Bueno, igual los medios de comunicación, los medios de comunicación quieren alguna relación de los... No, las bombas no han sido de Panada. Por favor. Tenga la bondad de... Está en buen recaudo ya el caballero. Está en buen recaudo ya. Está ahí todavía en buen recaudo. Le sacaron nuestro... Le sacaron. Y ya están retirados los explosivos del joven. ¿Y ahora qué contendúa, caballero? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué sigue? Las unidades del equipo Explore tiene que ver ya qué van a hacer su trabajo. Nosotros estamos aquí cubriendo el perímetro exterior. Por favor, tenga la bondad de retirarse. ¿Y qué pasa con el control que está ahí vos? Lo que se ha... No, no tengo idea de lo que puedo hacer. Pero la persona se encuentra en buen recaudo. Está ahí en buen recaudo. ¿Era un artefacto explosivo? Sí, artefacto explosivo, pero ya fue retirado del cuerpo. ¿Y este supuesto... ¿Y la persona cómo está? Sí, está ya en buen recaudo. Ya está ahí con... Está con la Policía Nacional y eso está bien. ¿Se le ha llevado una taja resistencial? Sí, eso va a ser retirado ya el... Por favor. Caballeros, ¿se le ha llevado un recaudo? Ya, señores, por favor, las demás novedades ya serán puestas a continuación. Por favor. Bueno, estas son... Así se han vivido los momentos, luego de que... Los momentos posteriores a lo que podría haber sido el sacar... Lo que ha sido el sacar de los explosivos del cuerpo. ¿Se conoce el artefacto explosivo que tendría adherido al cuerpo el sujeto? Estamos en vivo, caballeros. ¿Qué nos informe para poder no presionar información, pues? ¿Estamos algún técnico, por favor, que nos informe para no... Procedimiento, por favor, avance. Avance, es por su seguridad, por favor, no... Amigo, estamos haciendo otro trabajo, caballeros. Al otro lado ya está ya el perímetro. ¿Qué queremos? ¿Queremos? No pasa el peligro aún, por eso lo estamos evacuando, todavía no pasa el peligro. Tenga la bondad. ¿No entran a la Universidad de Salud? Sí, ya está en un buen recaudo, eso le digo, está en buen recaudo, ya, por favor. Listo, bueno, también... Ya deberían de dejar pasar, nomás. Claro, así es. Esto es algo... Bueno, entendemos el trabajo de los señores policías, pero también entiendan a lo nuestro. Pues no, también necesitamos información de... Es por su seguridad, por favor, tenga la bondad. Tiene el caballero, caballero, está muy bien, pero también tiene... Bueno, caballero, ¿qué le parece lo que ha sucedido? Terrible, oye, esto parece ya México. Ya parece en México. Aparentemente la situación ya ha sido controlada, eso es lo que nos dicen acá en los auces. Acá en los auces. Siete de la mañana, trajeron una camioneta, dos carros, lo bajaron, se metieron adentro, abrieron el local, lo dejaron embalado, sentadito ahí, y llamaba, el tipo asustado, llamaba, auxilio, auxilio, porque no podía, no podía, esto de aquí. O sea, lo cajeron de mañana. Sí, siete de la mañana, siete de la mañana, dos camionetas, Toyota, Toyota. Ya, vinieron. Siete de la mañana, dos camionetas Toyota, lo bajaron sentado, amarrado, y él gritaba, ayúdenme, ayúdenme, pero la gente asustada, no sabía que era bomba. La gente salió corriendo. Ocho de la mañana, ocho y media, llegó la policía. De ahí se armó nueve de la mañana, todo este cercado. Y ya lo camuflaron en otro lado, le pusieron los depresivos en otro lado. Correcto, sí. Estaba amarrado, nadie sabía. Cuando dijeron que era bomba, toditos se fueron. Y lo dejaron solo. Solo. Ocho de la mañana, ocho y media, llegó la policía, nueve de la mañana, nueve y media, hasta ahorita, que están pasando las cosas y sucediendo. El señor se ha mantenido sereno, ¿no? O sea, con tranquilidad. El señor cinco de la mañana de la casa lo sacaron, lo amarraron. Él dice eso, su versión. Cinco de la mañana lo sacaron. Y lo trajeron aquí siete y media de la mañana. ¿Se mueve? Sí, él es empleado de ese local, Oro Cash. Y ahí desconocimiento no tenemos de lo que está pasando adentro a él. Adentro, ¿qué hay? Él que sabe una información de la... no sabemos. Solamente sabemos de lo que vimos aquí en la calle en el día de hoy. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Vimos toda esa tragedia que él trajo. Dos camionetas, lo dejaron amarrado, abrieron el local y salieron y lo dejaron otra vez bonito ahí. ¿Abrieron al local los sujetos? Llegaron abriendo el local, todo legal. Llegaron como... abrieron siete y media, ocho de la mañana, lo dejaron amarrado y todo. Ahí. ¿Lo dejaron? Sí, ahí lo dejaron amarrado. ¿Quiénes lo dejaron amarrado? No sé, desconozco, pero dos camionetas llegaron. ¿Pero era el guardia o algún funcionario? El funcionario, el empleado de ahí del local, Oro Cash. ¿Era funcionario? Sí, de la casa lo sacaron, cinco de la mañana. ¿De aquí vive cerca? No, el señor vive por Los Seibos. ¿De allá es que lo han... De allá, de la casa de Los Seibos lo han traído acá al local. ¿De ahí lo dejaron amarrado con unas bombas? Sí. Cinco de la mañana fue todo, y hasta ahorita. ¿De las cinco de la mañana? Estamos once de la mañana, aproximadamente cinco horas de drama. Este pobre hombre tiene que haber sufrido trastornos de todo tipo. El miedo, el temor de que vaya a explotar esta situación. Ustedes han visto el ambiente que se ha vivido aquí cinco horas a partir de la que lo trajeron. Todo se presume de que estaría vinculado a lo que son las llamadas vacunas. Y esto es algo que ya se viene dando reiteradamente. Las llamadas vacunas que exigen a las personas, por dinero, a cambio de una supuesta seguridad. Y ahora se ha llegado a este límite. Entendemos que la policía ha podido desactivar esta situación, según lo que nos acaban de decir. Han podido controlar, pero igual, por precaución, pues, han pedido a los medios de comunicación, a las personas que se mantengan alejadas, hasta no cumplir todos los protocolos de seguridad que obviamente esto exige. Entendemos, ahí va, el policía va a hacer algo, ¿ya? Parece que se dirige, va a retirar a una persona que está adentro. Bueno, ahí vamos siguiendo al policía. Entendemos, le va a pedir que se retire o le va a hacer algún tipo de pregunta. Está solicitando que se retire. Le va a hacer una revisión. Bueno, eso son protocolos de seguridad. Realmente tal vez el señor solamente sea una persona que está buscando trabajo o que venga a cumplir sus actividades, acá, acá conmigo. Pero lo van a revisar. Lo van a revisar. Entendemos que van a revisar al caballero. Bueno, están haciendo una revisión. Es un protocolo de seguridad. Para la policía, pues, cualquier situación a que levante sospechas, empiezan inmediatamente a revisarlos. Parece que el caballero todo bien, lo dejan ir. No hay nada extraño, pero vendramos. Lo hicieron por seguridad. No hay nada extraño. Los protocolos que se están siguiendo luego de este susto que se ha llevado, pues, la ciudadanía aquí en los sauces. Me cuentan de que a otra señora la han cogido por allá en los seis o algo así, que también embarazada, me dicen. Sí, que también la han puesto. Eso venía escuchando. No sé si será verdad. Son rumores. Son rumores. Rumores, exactamente, sí. Así es. No sé qué es lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Ya debería haber un punto final ya de esto, porque la verdad que estamos en zozobra, con miedo, con todo. Sí, así, don Joselito. A estas alturas aparentemente van a ser una detonación del artefacto explosivo, eso es lo que nos dicen. Nosotros estamos atentos a ver qué es lo que sucede finalmente aquí en los sauces. Definitivamente la ola de delincuencia está terrible. Sicariatos, o sea, todo está por todas partes. No podemos estar seguros en ningún lado. Usted no puede sentarse a comer un helado, a tomar un helado, porque no está tranquilo con sus hijos, nada. Solamente le hacemos un llamado, por favor, al gobierno, que se pronuncie, que ayude, más que nada, a la delincuencia que estamos pasando aquí en el país. Tantas bombas que han puesto para militar y donde quieren. Mire, ahora aquí en Saucen 9, mira, tienen que buscar todo el mercado por esto. Yo no digo todo, sino todos los ciudadanos alarmados. Justo a ese pobre hombre que lo cogen como, bueno, esos vacunadores, no sé, pero bueno. Eso no puede saber si están nosotros, los ciudadanos, a ustedes los periodistas que hacen alguna labor, felicidades, José. Muchas gracias, caballero. Sigamos adelante en esto, José. Sigamos adelante, sigamos adelante para que esto pueda solucionarse, José. Yo aquí me voy a trabajar, José. Sí, está bien, que tenga un lindo día. Mucho gusto y bendición a todos los de Ecuador. Sí, caballero, gracias. Muchas gracias, bueno. Es comprensible, el caballero está un poquito nervioso luego de toda esta situación que le ha tocado vivir a la comunidad aquí en los sauces.